Melissa Klug reaparece y revela que su hijo con Jefferson Farfán le mintió y manda polémica en directa. Melissa Klug se encuentra en el ojo público después de denunciar al padre de sus dos hijos, Jefferson Farfán, y como él no se quedó callado esta vez, decidió responderle con todo, evidenciándola como una mentirosa. Al parecer, el menor hijo de ambos le habría mentido a la madre, pues suponemos que cuando regresó a su casa, su madre le preguntó si comió y éste le habría dicho que no, a lo que habría causado que Melissa Klug le habría preguntado y por qué si tu padre está en casa y el niño le habría dicho que su papá tuvo que salir. Situación que generó que la blanca de chiquito estalle y se vaya de frente a denunciarlo, ni siquiera le consultó o le preguntó nada al padre de sus hijos. Ante esto, la blanca de chiquito ha colocado este mensaje en redes sociales. Tiempo al tiempo, relájate, un momento para respirar, las cosas buenas van llegando solitas y poco a poco, comentó Melissa. Samara Lobatón se reconcilia con su madre y la apoya tras pelea con Jefferson Farfán. Samara Lobatón decidió hacer estas publicaciones ahora que Jefferson Farfán y Melissa Klug nuevamente se encuentran enfrentados y la blanca de chiquito ha sido desmascarada por el 10 de la calle, pues según alega la chalaca, él ejerció biopsicológica contra su menor hijo de 16 años de edad. Ante esto, Samara Lobatón colocó este post donde reconoce las preocupaciones que tuvo su madre cuando ella era sumamente rebelde con ella, pues como se recuerda, Samara Lobatón se independizó de su casa a los 17 años para irse a vivir con Jonathan Orna. Cuando te conviertes en madre, finalmente entiendes por qué tu mamá no te dejaba salir con gente que no conocía, entiendes por qué las madres se sienten ansiosas cuando no están cerca de sus hijos, ves todo el peligro que hay en el mundo y esa es la razón por la que los proteges como una leona, comentó Samara Lobatón. Al parecer, está en favor de su madre. ¡Gracias!